Hola a todos, el día de hoy prepararemos una torta perfecta para merendar. Los ingredientes a usar son 100 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 210 gramos de harina de trigo todo uso, 150 mililitros de leche, 2 huevos, 10 gramos de polvo para hornear y una pizca de sal. Lo primero que se hace es colocar en un bol la mantequilla junto con el azúcar. La comenzamos a batir muy bien para cremar. Al principio está a un tono un poco amarillento, pero luego de ir batiendo a velocidad máxima, esta va cambiando a un color más blanquecino y quedará más acremado ambos ingredientes. El batido entre la mantequilla con el azúcar determinará lo perfecto de esta receta. Luego agregamos el primer huevo y seguimos batiendo a velocidad máxima, hasta integrar muy bien. Ojo con no añadir el otro huevo sin haber mezclado bien el primero. Procedemos agregando el segundo huevo y seguimos batiendo hasta integrar perfectamente en la preparación. Procedemos a preparar la harina de trigo. Debido a que es todo uso, se le agrega el polvo de hornear y la pizca de sal. Y luego se remueve muy bien para unir todos los ingredientes y proceder a añadirlo a la preparación anterior. Con la ayuda de un colador o cernidor, agregamos un tercio de la harina de trigo y con la batidora apagada se hacen unos movimientos para integrar la harina y no salga volando al encender la batidora. En este paso, cuidado de batir a alta velocidad porque lo recomendable es batir a la velocidad más mínima solo para integrar la harina de trigo. Cuando esté integrado, se coloca la mitad de la leche y se sigue batiendo a velocidad mínima, hasta que se una bien a la mezcla. Colocamos nuevamente la harina de trigo cerniéndola debidamente para evitar cualquier tipo de brumos en nuestra torta. Movemos un poco la harina con la batidora antes de encenderla y luego se sigue batiendo a velocidad mínima hasta integrar. Se termina con la leche restante y se bate muy bien hasta unir. Para finalizar, se coloca la última porción de la harina de trigo y como ya lo había dicho, es recomendable cernirla para evitar grumos. Se mueve primero la batidora apagada y luego se bate muy pocos segundos a velocidad mínima para integrar el resto de la harina. Te recuerdo suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita para futuros videos y que no te los pierdas. Seguimos con la receta. Con la ayuda de una espátula, se raspan las paredes del bowl para evitar que quede algún rastro de la harina de trigo sin integrar. En el molde donde colocaremos nuestra preparación, lo engrasamos muy bien con mantequilla sin dejar ninguna parte libre. Se le coloca harina de trigo para evitar que éste se pegue demasiado luego al horneado. Y se pueda desmoldar perfectamente. Se esparce muy bien por todas partes hasta completar todos los lados del molde. Preparado el molde, se vierte completamente toda la mezcla de la torta y con el horno que debe estar previamente calentado a 180 grados, se lleva a cocinar por aproximadamente 40 a 45 minutos. Esto puede depender de cada horno. Sabrás que está lista cuando al insertar un palillo, éste salga completamente limpio o cuando los bordes se vean dorados o el centro de la torta esté completamente duro. Con la ayuda de un cuchillo de mesa, se raspa un poco los bordes del molde para despegar la torta y luego pasarla al plato donde se colocará. Se deja reposar por 15 minutos y así queda lista para disfrutar. No sé si les pase a ustedes, pero a mí la torta recién horneada me fascina y no me aguanto de picarla y de querer comerla. Como pueden ver, tiene una textura muy esponjosa y una miga bastante húmeda. Perfecta para merendar con un café. Nos vemos en el próximo video.